Música Buenos días niños hermosos, niñas bellas de mi corazón, bienvenidos a su clase de matemática con Miss Merita. El día de hoy tenemos un número que nos está visitando. Vamos a ver qué número es. Por aquí les presento el número 5. Miren 5, el número 5 está en número, ahora en letras 5. Vamos a leer 5. Muy bien, vamos a cantar una canción. Ahí todos pónganse de pie y cantamos y bailamos ahí, vamos. Música Estos son los números que vamos a aprender, tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Estos son los números que vamos a aprender, tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Muy bien, mis niños hermosos. Bien, ahora vamos a formar conjuntos. En este conjunto me dice que tengo que formar conjuntos de corazones. Vamos a ver cuántos corazones hay en este conjunto. Me ayudan a contar. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, hay 5 corazones. En este conjunto tengo conjunto de naranjas. Vamos a contar cuántas naranjas hay en este conjunto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas naranjas hay? 5 naranjas. Muy bien, tengo otro conjunto. Vamos a ver cuántos lápices hay. Vamos conmigo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos lápices hay? 5 lápices. Muy bien, mis niños preciosos. Recuerden que cada conjunto tiene 5 objetos o figuras. Ahora en casita ustedes van a agrupar, van a ser conjuntos de juguetes, de muñecas, de tazas, de lapicero, de plumones. Y cada conjunto debe tener 5 objetos o 5 figuras. Ahora a practicar en casita escribiendo el número 5. Muy bien, mis niños hermosos. Nos vemos. Adiós.